ok pues nada este programa queremos empezarlo con un tema muy importante dentro de lo que es la industria musical de guinea ecuatoria no es otro tema más que la relación entre el manager artista directamente equipo de trabajo no solo manager porque porque queremos hablar de este tema creemos que es un tema muy importante porque la música de guinea ecuatoria está empezando a tomar un cariño profesional muy importante tienes eso es importante aquí perdonar porque estoy repitiendo mucho importante importante pero es que la verdad es que esto es muy importante sí que los artistas aquí ya estamos tomando una ya estamos yendo a un nivel en el que los contratos son cosas que hay que tener en cuenta porque aquí los artistas creen que no porque ellos son los que han interpretado una canción son los que ya hay que decir hay que hacerles reverencia hay que sabes ellos que tienen que dar todos los méritos de que una canción tenga éxito ya no cuenta el dj que ha puesto esa canción en la discoteca ya no cuenta el dj que ha puesto esa canción en una en una radio ya no cuenta nada ya no cuenta absolutamente nada no es que tú y yo no compartimos tu punto de vista vale dime cuál es tu punto de vista es que yo no creo que los artistas estén en este plan a menos aquí ¿cuál es el plan que están? aquí yo creo que aquí sobre todo a quien más respetan ellos es a los managers porque todos están buscando uno que le patrocine tú al menos has encontrado algún artista que busca manager yo no encontré a ningún artista que busca manager yo sí de hecho mira yo creo que básicamente cuando uno ya ha conseguido un manager vale que todo el mundo ya conoce que todo el mundo sabe que este man es serio y que puede llegar a hacer grandes cosas porque colabora con otros artistas es manager o representante de otros artistas el artista se queda como intimidado si el manager le dice esto él va y lo hace sin reflexionar si en realidad eso es mi estilo o eso es lo que quiero hacer o eso eso es lo que yo pienso soy yo tuyo o sea en ese en ese punto tuyo estamos un poquito o sea que no conectamos yo creo yo es que yo no yo no he visto muchos artistas que estén buscando manager uno y los artistas muchos de los artistas con los que he trabajado se creen que ellos lo son todo no respetan no respetan la opinión de la gente con la que están trabajando no la respetan yo llegarlo a estar con artistas en el estudio que cuando le intentas decir que amigo lo que estás cantando es una mierda se te quieren poner ahí como como si ellos son máquinas que no se equivocan es porque ya les han hecho creer que son súper jazz y entonces que te van a decir no pero cuando ya se trata de relación artista manager sin contar yo escribiendo a la gente de producción y tal solo el artista y el manager yo creo que el artista súper súper valora al manager hay quienes suelen interiorizar como si son pequeñas cosas y cosas que yo considero que es injusto al que le va a limpiar la canción al que le ha ayudado a componer la canción al que le ha creado la base ellos sí suelen tomar en plan es que ese es otro tema que aquí el artista cree que no porque él es el que ha interpretado la canción él es el único que se tiene que beneficiar o sea la persona que ha hecho la base ya no se tiene que beneficiar no le han pagado no, por mucho que le hayan pagado no tiene nada que ver o sea yo te pago por una base entonces cuando mi canción vamos a decir mi canción hay una cosa que se llama hay una cosa que se llama work for hire eso es trabajar por contratación ahora cuando tú pagas a un manager a un beatmaker por un beat eso es lo que el beatmaker está haciendo pero si el beatmaker te dice que no es esto o sea tú me vas a pagar y además me vas a dar los derechos de autor porque por bueno no sé en guinea ecuatoria pero en otros lugares por ley 50% de los derechos de autor le toca a la persona que ha hecho la base pues ahí está que aquí el que crea la base básicamente no pide esos derechos de autor él solo quiere su 30, su 10, su 15 lo que le vas a pagar entonces tú se lo das y en el momento en el que él ya no ha exigido su derecho tú ya te puedes creer que no compreste la canción y él ya no tiene como venir a decirte que dame lo que estás ganando porque ya que me has salvado antes me tienes que pedir al ingreso porque realmente es mía la canción es lo que está pasando también yo creo que todo eso es por no saber en realidad la importancia que cada uno tiene la importancia que cada uno juega dentro de la canción y los derechos que cada uno tiene sobre ellos también yo creo que hay muchos que solo piensan que su derecho solo se limite en creer su trabajo solo está en crear la base y el beneficio que esa base le va a dar es solo de que se yo o sea solo el primer dinero vamos a decir las contrataciones que va a tener ahí en los shows, en las fiestas es lo que muchos de ellos creen que el dinero extra que el artista pueda llegar a ganar no se lo merece porque casi casi ni siquiera trabaja de hecho el tipo que me crea la base lo tengo que decir también yo le pago si mi casa llega a tener eso pues yo no tú a partir de ahora vas a empezar a trabajar con mi otro lado porque todos los que trabajan conmigo están registrados como compositores y como autores todas las canciones que yo he trabajado están registradas cada uno recibe sus derechos aunque sean un céntimo pero ya ha recibido su dinero ya ha recibido su dinero ahora porque creemos que porque yo creo que este tema de artista manager es importante porque no puede ser que si tú estás trabajando con una persona vas, coges, vas y después alguien te llama para una colaboración y vas ahí solo no lo comentas a la persona que está trabajando contigo no lo comentas con tu equipo de trabajo porque ya quieres que ese 100.000 que te van a ir a dar ahí delante ese 50.000 ese 5.000 solo queda en tu bolsillo por eso es importante ese tema porque ese 5.000 que te van a dar ahí lo podéis volver a invertir en esa carrera en esta carrera que aún está despegando para que podáis tener muchos más beneficios ambos juntos y eso es para mí esa es la importancia de tratar este tema de relación entre artista y equipo de trabajo porque no puede ser que aquí realmente en Guinea Ecuatorial hay una cosa que está pasando y que no se debería hacer si tú quieres trabajar con un artista no tienes que llamar al artista esto es una cosa que hace mal los medios de comunicación los otros managers y los propios otros artistas porque si tú quieres trabajar con un artista si tú y él tenéis una relación personal ok, no pasa nada tu propio artista te tiene que decir que amigo me han llamado de tal lugar vamos a ir a hacer tal cosa esa es una cosa que los artistas de aquí tienen que empezar a aprender tienen que empezar a aprender porque en la carrera de un artista ningún artista llega arriba él solo y esto la gente de Guinea Ecuatorial no lo quiere aceptar pero también no les culpo sí porque hay veces que antes de que él tenga manager sí hay gente que ya amigos tuyos familiares tuyos que ya le venían apoyando entonces mucha gente interpreta lo de llama a mi productor como una falta de respeto como si no quieres colaborar o colectada ni nada yo misma también podría opinar así sí porque cuando pido a una persona que yo ya conozco desde hace mucho en plan chico man quiero hacer eso vamos a tal si me dice que es chico habla con mi productor yo ya me siento ofendida en plan nos conocemos desde hace ya tiempo y tú ya me vas a decir que yo hable con tu productor y después el productor también se va a poner en plan ahí sí que yo no estoy de acuerdo contigo es lo que es porque yo te digo que cuando una yo ya no llamo a los artistas directamente si llamo a una artista directamente le digo di man di guiar con quien hay que hablar para que tú participes en una canción esa es la primera pregunta que yo le hago ya jefe pero ese eres tú yo no me voy o sea yo no voy a tolerar una persona vamos a decir aún me ha pasado pero una persona vamos a decir cuando estaba empezando tío venía de mi casa que ya quiero grabar tío sí vale ya vamos creciendo juntos como tú ya actúas en qué sé yo festival de mil ya te pagan los millones cuando ya te damos que vale yo también quiero empezar a declarar también vamos a dar una colaboración para que así la gente pueda escuchar mi canción porque cuanto más famoso es la ficha con tu enteladoras también la gente quiere escuchar la canción ya me dices que no habla con tu productor o sea habla con mi productor eso es como un nada no es como nada mamá tengo que pedir permiso para comer realmente realmente eh he de decir que esto no funciona así en la industria internacional ya hay lo que pasa por ejemplo si Lil Wayne quiere colaborar con Drake no tienen que hablar entre managers ni nada no pero si también tú crees que bueno también puede haber pasado puede haber pasado eso no puede pasar hazme caso lo que va a pasar cuando hablarán los managers cuando ya se tiene que registrar esa canción es cuando van a hablar o ya se tiene que negociar que mira 50% para Lil Wayne 50% para Drake o así porque si porque no hay otro tema porque es porque no me gusta que en el estudio bueno haciendo un paréntesis porque no me gusta que en el estudio estén gente que no tiene nada que ver con los artistas con la canción porque en otros países si una persona dice solo hola solo dice hola tiene su derecho es eso esa canción con Artura de Rosalía y J Balvin ajá hay un pavo dominicano ahí que se llama Mariachi Buda ese tío tiene derechos dentro de esa canción por decir hola no, no sé que es lo que dijo ahí dijo una expresión dominicana ahí solo por decir eso el tío tiene tiene creo que ganaron un Grammy Latino con esa canción también le dieron su Grammy también o sea que yo me voy a empezar a colar en los estudios es eso voy a empezar a colarme pero bueno aquí en general cosas realmente tomamos las cosas de otra manera las cosas de otra manera llevamos las cosas de otra manera no es que no es claro que lo llevamos de otra manera pero no tiene que ser así tiene que ser completamente diferente o sea muy profesional el artista tiene que escuchar a su equipo de trabajo y juntos ambos tienen que tomar decisiones que les beneficien a todos ya pero también has tocado un punto y me dijiste que el artista de ensalda cuando está vamos a decir llamando la canción está ahí con él en el estudio le dicen en plan yo no vale me paga por ello sí yo creo que con razón también porque como ha dicho el artista como se ha ido aquí el Bantu original Bantu yo le llamo el Bantu porque me ha gustado mucho el ellos sufren mucho en crear algo y también se estresa mucho pensando en si va a funcionar pero ¿quién no se estresa llamando por teléfono? no, pero una cosa cuando vas a sufrir en un trabajo no y que alguien lo venga a infravalorar de esa forma en plano aunque haga un comentario que no se guste aunque no estés ahí muy decirle también man deja de grabar porque vacaciones no tiene sentido también les puede llegar a su calle es normal que también se empague no, no yo les digo normal es que para que espabilen yo no yo no creo que tú seas mira está bien lo que estás haciendo pero para que espabilen les digo que eso está bien eso no está bien lo hay que hacer de nuevo y le dices está mal está mal es normal que se empague está bien pero bueno las cosas van a cambiar tenemos ya poco tiempo bueno es posible todo se haga con más seriedad muy bien